Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún así. Desde que te vi, buscaba aún así y por fin te conseguí. ¡Gracias! Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba aún así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba aún así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún así. Desde que te vi, buscaba aún así y por fin te conseguí. Ajá. Estás allá lo más. HariTral Schein. Sé cheque e te vi, buscaba aún así y por fin te conseguí. Si tú estás, te vení, te vol 2015, tú estás aquí. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya, tienes queoren así y por fin teios considérisos? 1991,13üz behalf del inconc Nord doctor seu golf, ¡Suscríbete al canal! Y ya no quiero...